¿Qué postura asume Salvador Narral ante esta nueva crisis política que se ha vivido en Honduras en los últimos tres meses? La crisis se acrecentó tanto que los mismos empresarios con los que me he estado reuniendo ya no aguantan. Hace tres meses los empresarios pensaban que se podía mantener esto flotando en malas condiciones hasta 2021. Con estos tres meses últimos ya los empresarios cayeron en razón de que se les fue en picada. Se les fue en picada a todos los negocios, ya están despidiendo un montón de gente y por lo tanto no puede continuar la situación así. O sea que van a continuar ahora la gente arañando comida por todos lados, arañando la posibilidad de subsistir o irse en caravana. Aquí reclamando o irse en caravana. ¿Habrá posibilidad para que continúe esta situación hasta esperar nuevas elecciones o qué va a pasar? Imposible, si ya los empresarios y la gente que maneja la economía nacional lo dijo. O sea, se pensó a comienzos de este año que se podría ir flotando, de ir perdiendo poco y llegar al 2021. Pero con lo que pasó en los últimos tres meses, con la cantidad de gente que se está yendo y con la cantidad de empresarios que están sacando su dinero del país, que están cerrando empresas, entonces cada vez hay más personas desempleadas. Eso significa que cada vez hay más hambre. La situación económica no aguanta y si a esto no se le pone coto ahora, en estos próximos meses, el país está condenado probablemente a que salga la gente a matarse en las calles para tratar de arañar un poco de comida. Porque hay algo que la gente olvida. En Honduras el 70% de la gente es pobre y de esos cuatro de cada siete, cuatro de cada diez, viven en la indigencia. Quiere decir que comen una sola vez al día un par de tortillas con sal. ¿Cuál sería la salida entonces, una salida política planteada en los últimos días, en las últimas horas? ¿Cuál fue la plática que se sostuvo con el presidente de la Cámara de Comercio de Cortés? No, a la Cámara de Comercio les llevé el documento de la acusación criminal contra Juan Hernández, que hemos presentado, son 21 páginas, donde se justifica el regreso constitucional al Estado de Derecho, basados en la Constitución, y ellos coinciden en que esa es una buena salida. Ahora, lo de la clase política, hay que entender que la clase política en Honduras está totalmente corrupta. ¿Quién diría que de cada diez políticos debe haber nueve ladrones? Entonces, si nosotros le entregamos a esa clase política tradicional que existe en Honduras, arreglar el país, lo que van a hacer es ponerse de acuerdo entre ellos para seguir fregando al pueblo. ¿Entonces cuál es la salida, según Saldón Rana? Es eso que presentamos ante la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte no responde cinco días hábiles porque se fueron de vacaciones, creo que el viernes, y al regresar de vacaciones tendrán que responder sobre eso, para volver al Estado de Derecho. Es la única salida con la que el pueblo va a quedar tranquilo. De lo contrario, el pueblo va a seguir reclamando con mayor frecuencia en las calles y emigrando en mayor cantidad. Para que la gente lo entienda, ¿cuál es la respuesta que espera Salvador Narrala de la Corte Suprema? La que esperan los constitucionalistas es que se le diga a Juan Hernández, Juan, andate de Honduras porque vos participaste ilegalmente. O sea, él hizo que aquel señor que era presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rivera Viles, que estuvo preso y no sé si continúa preso, porque en Honduras las celebridades que imparten justicia son delincuentes, él le autorizó un par de cambios a la Constitución y según esos, los delincuentes que apoyan a Hernández, Hernández tenía derecho a participar. Pero se les olvidó reformar otros artículos que siguen vigentes. Entonces, lo que dice ese documento es que si se aplica la Constitución, o sea, si Hernández cree que es presidente constitucional, tiene que respetar todos los artículos de la Constitución. Y hay, por lo menos, dos de ellos relativos a la reelección que los irrespeta. Por lo tanto, él tiene que abandonar el poder y el resultado de sus votos en la elección del 26 de noviembre de 2017 es cero. Y considerando eso, el 72% de los votos reales y legítimos los tengo yo y soy el que ganó las elecciones. ¿Qué esperanza puede haber en un Poder Judicial cuando ya es de todos conocido que es un aliado de Juan Hernández, el presidente de la Corte y todos los magistrados están ahí? Ninguno. Solamente les hemos tirado un flotador, les hemos tirado un salvavidas para ver si ellos lo quieren agarrar. Porque ellos, si hacen eso que el pueblo pretende, salvan su pellejo. Pero si no lo hacen, van a ser tomados presos los 15 magistrados de la Corte en el momento que esto vuelva al Estado de Derecho.